Las pequeñas vicisitudes del siglo XI. Muy bien, os explico. Os vamos a dar a elegir entre dos cosas que pasaban en el siglo XI. Y tenéis que elegir con cuál os quedáis de las dos. Sí. Todas son malas, que nos depáis. No me espero. Todas son malas. En el siglo XI, comodidades no había, que ahora nos quejamos. Elegí tú antes. Elegí yo antes. Venga, empiezas tú, Jaime. Venga, empiezo yo. Oye, como molan nuestros trajes también, ¿eh? Sí, está muy... No es elegir, pero qué superproducción. A ver, Jaime, elige. Que te operen sin anestesia. Es decir, tú piensas, los dentistas te sacan una mola sin anestesia. Eso me lo han hecho ya, o sea que... Uh, ¿en serio? ¿Ah, sí? ¿Te han sacado una mola sin anestesia? Sí. No es así, lo tengo que explicar. ¿Lo explico? Sí, por favor. Bueno. A ver, yo tengo mucha mandíbula. Hombre. Sí, ¿estabas bien? Sí, estoy bien de mandíbula. Bien, bien, bien. Y la gente con mucha mandíbula suele tener muchas caries en las molas de atrás porque el cepillo no llega. Entonces a mí se me picaron las... Pero tienes que coger un alargador. Y en una se me hizo una infección muy grave. Muy, muy grave. Entonces yo estuve, me la querían quitar, pero dijeron, mira, es que no te va a pillar la anestesia. Te mandamos de antibióticos toda la semana y vuelves. Entonces yo de antibióticos toda la semana volví y no me cogía la anestesia. O sea, no me cogía. No me cogía. Qué horror. Y me dijeron, la arrancamos y la arrancaron, ¿eh? ¡Horror! Así que, pero, o sea, algo la anestesia cogería. Quiero decir, algo cogería porque si no yo creo que me hubiese desmayado. Pero yo el dolor que sentí ese día, no lo he sentido, o sea, no he sentido algo así nunca. Y por eso eres el fit. Si es que esas cosas curten el carácter. Eso curte. No es un campeador, es un campeón. Bueno, pues ahora tienes que elegir entre que te operes sin anestesia así en general o que te cases con quien te diga tu padre. Digo, las dos cosas me han pasado, ¿te imaginas? No, desde luego sin anestesia. Yo creo que el otro no te lo quita, tienes un tiempo sufriéndolo, ¿eh? Claro, claro. Estamos en el siglo XI, supuestamente. Vale, vale, vale. Ahora para Elia. Elia. ¿Qué prefieres? A mí me hubiera ido si mi padre hubiese elegido por mí. Sí, ya te digo. Me hubiera ido bien. Bueno, para que le llegue ese regalito, venga. Hola, ahí va yo. Buenas noches. Con corazón. Buenas noches y buena suerte. A cenar. Muy bien, la siguiente pregunta es para Elia. ¿Qué prefieres, tener una esperanza de vida de 39 años o viajar siempre en burro? Yo viajar siempre en burro. Bueno, vamos. Adel despacito, pero tienes tiempo. Pero claro. Sí, debo viajar, además es mi pasión viajar. Te gusta mucho viajar, ¿no? Muchísimo. ¿Te has ido sola a la Napurna? Sí, me hice a la Napurna. ¿Sola? 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 Bueno, luego me di cuenta de que había cantidad de montañeros allí, tampoco me iba tan sola. Pero sí. ¿No comías sola? No, ni comía sola, dormía sola. Sí, conocí allí a un grupo de montañeros en los cuales doy un beso enorme porque he seguido yendo a hacer trekking con ellos. Es que nunca he viajado solo. O sea, el viajar solo, luego te mezclas. Sí, o sea, en realidad yo es un poco salir de la zona de confort. Es decir, voy a ver con quién me relaciono. No tengo que tirar de nadie. A mí es algo... Porque normalmente cuando vas con alguien ese apoyo... Yo no lo necesito en la montaña. Necesito tener un grupo en el que se me pasa algo realmente. Pero no quiero tener ni ser una carga ni llevarla, ni tenerla, efectivamente. Dice muchas cosas. Segundo tasca que te mete en campeón. Dice muchas cargas. Muchas cosas, sí. Ya tengo bastantes suficientes en mi vida, que tengo dos niñas. Bueno, no está mal. No está mal. No son cargas. Bueno, Pablo, te toca. Siguiente pregunta. Te toca a ti, Pablo. ¿A quién? A mí. Sí, un mami cabrón. Ah, yo también juego. A mí cabrón, no te libras. A ver, no tener internet, porque en el siglo XI no llegaba al Wi-Fi bien. O tener que ir siempre con armadura. Que a ti te pilla, Raúl, Pablo. A mí no tener internet. Yo lo de la armadura no lo he probado nunca, pero tiene que ser horripilante. Horripilante. Hombre, y te iba a quedar a ti genial, la verdad. A mí me quedaba... Tienen que hacer una armadura... Vale, Jaime, te toca. Voy. ¿Qué prefieres? ¿Que te huela siempre mal el aliento? Porque no lo nevemos en esa época, a todo el mundo le olía mal. Sí, no habías mint en el siglo XI, todavía no. O ir siempre con los pies mojados. No, no, mira, siempre con los pies mojados. Yo el tema de los olores lo llevo bastante mal. Y luego llevar los pies muy secos me da grima. ¿Ah, sí? Sí, me viene estupendo. Que te viene estupendo las cosas súper fáciles. Pues mira... Qué secos tengo los pies. ¿Te gusta tenerlos pre-hidratados a Jaime? Pues mira, otro dato que tenemos. Oye, a lo de su cosilla, ¿no? Las actrices se lo vamos a agradecer, sí. Desde luego. Desde luego. Bueno, y la última para Elia. A ver, que nadie use desodorante a tu alrededor o no poder leer nunca nada, sobre todo porque no sabes, porque estás en el siglo XI y probablemente... No te han enseñado. Que no leíamos, no, claro. No leía nadie. Ya, pero... Tampoco había mucho libro que leer. ¿Puedo puntualizar? A ver. ¿Puntualizar, sí? ¿Quién estaba escribiendo? O sea, no se podía leer, pero también... ¿Quién escribía en el siglo XI? Hombre, había los curas, escribían algunos, los monjes. No eran súper lecturas. Éramos reinas, eh. Cuidado. El cantar del miocida, que no debía escribir. Yo lo de que nadie use desodorante lo llevo fatal a mi alrededor, sin duda. El olor fuera, ¿no? Pero bueno, es lo que había en el siglo XI, que no había desodorantes. El olor corporal... Pues ya está. La última, para mí, ¿no? No, no, la última. Es que ya no hay más, Pablo, vea. Bueno, espera, que tengo una muy divertida para ti. Si me dejas la prohibida, ¿puedo hacer la prohibida? ¿Para mí la prohibida? Sí, la prohibida. ¿Para ti? No la has prohibido tú, pero déjame hacerla. Que te ayudemos. Que te la he prohibido yo y la vas a hacer. Claro, porque no tenemos más, pero porque la has prohibido tú y de repente... ¿Qué pasa? A ver, tú tienes dos deseos. Prohibirme y exigirme una pregunta. ¿Qué hacemos con algo? Yo estoy aquí para obedecer, su majestad, pero me tienes que decir... Es una encerrona. Cuando abres el melón de si puedo hacer algo en público, y hay que decir que sí. Sí, pues entonces... Y ahora no puedo decir que no, pero te lo habré prohibido por algo. Sí, por supuesto, porque es guarrísima, pero me hace mucha gracia. Por favor. Mira, sabes... Vamos a ver, la pregunta es... La pregunta es... ¿Qué quieres, Pablo? Lavarte los dientes con pis... A ver, en el siglo XI era una costumbre bastante extendida. Es lo que se hacía. O también tenías con sal, pero con pis era mejor porque era menos seco. Sí. O que cuando vayas caminando por la calle, los vecinos tiren la caca por la ventana. Se hacía malo. Es que eres idiota desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿eh? No hay un minuto en el día que digas... No, he dejado de ser idiota. Pero Pablo, es que te has pedido otra. Bueno, he pedido otra, pues dime, no hay mal. No, no, nunca se me ocurriría dejarte con las ganas. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora tienes que elegir. Entonces, lavarme los dientes con pis o que me tiren caca. Un pis o caca, es sencillo. Un pis o caca. Pues mira, pues... No, pero la caca no te la tienes que comerte. Cae en la cabeza y ya está, ¿sabes? Claro. Hombre, la caca es de otro. La caca es de otro y el pis es tuyo. Y el pis es tuyo. Si te tiren la caca por la ventana... Ha desempatado, ha venido a salvarme. Ha salvado, Jaime. El hijo pis. Sí. Venga, Pablo.